Pero ya no hay nada que me espante, nos jalamos y se trata de atorarle No se ven contentos, no se que les arme, a los perros hay que dejarlos pelar Soy buenazo si me miran con respeto, por las balas no tolero ni entender Una corte en la cintura me respalda, voy de frente yo no les busco la espalda En la bola somos muy pocos amigos, al palarra no somos de doble filo En mi vida ya no hay nada que me espante, nos jalamos y se trata de atorarle No se ven contentos, no se que les arme, a los perros hay que dejarlos pelar Soy buenazo si me miran con respeto, por las balas no tolero ni entender Una corte en la cintura me respalda, voy de frente yo no les busco la espalda En la bola somos muy pocos amigos, al palarra no somos de doble filo En mi vida ya no hay nada que me espante, nos jalamos y se trata de atorarle No se ven contentos, no se que les arme, a los perros hay que dejarlos pelar Soy buenazo si me miran con respeto, por las balas no tolero ni entender Una corte en la cintura me respalda, voy de frente yo no les busco la espalda En la bola somos muy pocos amigos, al palarra no somos de doble filo En mi vida ya no hay nada que me espante, nos jalamos y se trata de atorarle No se ven contentos, no se que les arme, a los perros hay que dejarlos pelar Soy buenazo si me miran con respeto, por las balas no tolero ni entender Una corte en la cintura me respalda, voy de frente yo no les busco la espalda En la bola somos muy pocos amigos, al palarra no somos de doble filo En mi vida ya no hay nada que me espante, nos jalamos y se trata de atorarle No se ven contentos, no se que les arme, a los perros hay que dejarlos pelar Soy buenazo si me miran con respeto, por las balas no tolero ni entender Una corte en la cintura me respalda, voy de frente yo no les busco la espalda